Hola, amantes de la escalada. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho que hablar, la dieta cetogénica. Oh, sí. Y su posible impacto en nuestro deporte. Para esta inmersión, tenemos un artículo de Fer Cantero. Vale. Publicado en pasoclave.com, que nos va a servir como punto de partida. De acuerdo. Y para exprimirlo al máximo, contamos con la ayuda de dos auténticos cracks. Wow. Una nutricionista con años de experiencia. Genial. Y un entrenador de escalada. Que se las sabe todas. Qué bien. Vamos a ver si la cetosis puede ser la llave para escalar más y mejor. Bueno, pues la verdad es que la dieta cetogénica se ha puesto muy de moda en el mundo del fitness. Sí. Y muchos escaladores se preguntan si puede ayudarles a mejorar su rendimiento. Totalmente. De hecho, en el artículo se mencionan casos de escaladores como Dave McLeod y Neil Gresham. Sí. Que aseguran haber notado mejoras. Ajá. Pero también hay voces que la desaconsejan. Claro. ¿Qué opinas tú? Eso es todo lo que reluce. Bueno, como con toda nutrición, hay que ir con pies de plomo. Lo primero que tenemos que entender es qué es la dieta cetogénica y cómo funciona. Vale. Desgranémoslo. El artículo habla de una dieta alta en grasas, muy baja en carbohidratos, y con un aporte moderado de proteínas. Se habla de un 70% de grasas, un 5% de carbohidratos y un 25% de proteínas. Es así. Exacto. La idea principal es obligar a nuestro cuerpo a entrar en cetosis, que es un estado metabólico en el que las grasas se convierten en la principal fuente de energía en lugar de los carbohidratos. Espera un momento. ¿Qué pasa con el cerebro? Tengo entendido que necesita glucosa para funcionar correctamente. No sería un problema. Buena pregunta. Ahí está la clave del asunto. Cuando no hay suficientes carbohidratos disponibles para producir glucosa, el hígado se pone manos a la obra y empieza a generar cuerpos cetónicos a partir de las grasas. ¿Y qué usido? Resulta que estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por el cerebro como combustible. O sea, que el cuerpo busca una alternativa para que el cerebro no se quede sin energía. Fascinante. Exactamente. Y esto es lo que hace que la dieta cetogénica sea tan interesante desde el punto de vista de la salud. De hecho, se está utilizando en tratamientos para la epilepsia, el Alzheimer y otros trastornos neurológicos. Impresionante. Pero volvamos a la escalada. ¿Qué beneficios se le atribuyen a la dieta cetogénica en nuestro deporte? El artículo menciona varios, como la pérdida de peso, ya que las grasas y las proteínas son muy saciantes. Al comer este tipo de alimentos, se reduce el apetito y se estabiliza la energía. Claro, si tienes menos hambre, es más fácil controlar las calorías y perder peso. Y ya sabemos que en escalada la relación peso-potencia es fundamental. Exactamente. Además, la dieta cetogénica puede favorecer la recomposición corporal, es decir, perder grasa mientras se mantiene la masa muscular, algo muy interesante para cualquier deportista. Sin duda. Mantener la masa muscular es clave para la fuerza y la resistencia que necesitamos en la escalada. Totalmente. Y hay otro punto que no podemos olvidar. La flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica. El artículo también habla de ello. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? Claro. Bueno, la flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad del cuerpo para utilizar tanto las grasas como los carbohidratos como fuente de energía, adaptándose a las necesidades de cada momento. Es decir, que el cuerpo se vuelve más eficiente a la hora de utilizar las diferentes fuentes de energía. Exactamente. Esto puede ser especialmente beneficioso para las escaladas de larga duración, donde necesitas un buen equilibrio entre la energía rápida de los carbohidratos y la energía de reserva de las grasas. Tiene mucho sentido. Pero, ¿qué hay de los efectos deportivos? ¿Realmente mejora la dieta cetogénica el rendimiento en la escalada? Bueno, aquí es donde la cosa se complica un poco. Los estudios científicos sobre el tema no son del todo concluyentes. En serio. ¿Y a qué se debe esa falta de claridad? Principalmente a la falta de estandarización en la forma de aplicar la dieta cetogénica y en la manera de medir sus efectos. Además, la respuesta individual y la adaptación a la dieta también juegan un papel importante. Claro, cada persona es un mundo. Exacto. Algunos estudios han encontrado beneficios en deportes de resistencia aeróbica, como un aumento en la capacidad de utilizar oxígeno y un retraso en la aparición de la fatiga. O sea que el cuerpo se vuelve más eficiente a la hora de usar el oxígeno y aguanta más tiempo a un ritmo alto. Eso es. Sin embargo, en deportes anaeróbicos y de fuerza, como la escalada, los restruzados son más dispares. Algunos estudios muestran mejoras en la composición corporal, pero no en la fuerza máxima ni en el rendimiento de alta intensidad. Entonces, no está claro si la dieta cetogénica ayuda a escalar mejor. Bueno, la evidencia científica aún no es definitiva. Hay que tener en cuenta que la escalada es un deporte muy particular, con esfuerzos intermitentes máximos y submáximos y con fases de recuperación incompleta. Es cierto, no es como correr una maratón o levantar pesas. Es un deporte con unas exigencias muy específicas. Totalmente. Por eso es importante analizar las experiencias de escaladores que han probado la dieta cetogénica. El artículo menciona a Dave McLeod y Neil Gresham que hablan de mejoras en su rendimiento. ¿Hay otros ejemplos? Sí, Steve McClure, un escalador de gran renombre, también ha comentado que le ha ido bien con un enfoque bajo en carbohidratos. Interesante. Pero también se menciona a Neely Quinn, una nutricionista y escaladora que no se adaptó bien a la dieta. Correcto. Es importante destacar que la respuesta a la dieta cetogénica no es igual en todos los escaladores. Parece que hay un debate abierto sobre la efectividad de la dieta cetogénica en la escalada. Sin duda. Y para entender mejor este debate, hay que analizar un punto clave, la diferencia entre la glucosa y los ácidos grasos como fuente de energía. Aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntanos más sobre eso. Como ya hemos comentado, la glucosa es la fuente de energía principal para el cuerpo, especialmente en esfuerzos intensos. Claro. Es la energía rápida que necesitamos para movernos con explosividad. Exactamente. Y en la escalada, donde abundan los movimientos dinámicos y las secuencias de alta intensidad, la glucosa es fundamental. ¿Y las grasas? Las grasas son una fuente de energía más lenta, de reserva. Son muy útiles en esfuerzos de larga duración, pero no tan eficientes en esfuerzos intensos y cortos. Entiendo. Entonces, estás en cetosis y tu cuerpo está utilizando principalmente grasas como combustible, podrías tener problemas para rendir al máximo en la escalada. Esa es una de las principales preocupaciones. La glucosa es simplemente más rápida y eficiente a la hora de producir energía, especialmente en esfuerzos de alta intensidad. Entonces, los escaladores que practican la dieta cetogénica deberían preocuparse por esto. Depende de la intensidad y la duración de sus sesiones de escalada. Si se centran en escaladas de baja intensidad y larga duración, es posible que no noten una gran diferencia. ¿Y si se trata de escaladas más intensas y cortas? Ahí es donde la cosa se complica. En esos casos, la falta de glucosa disponible podría afectar a su rendimiento. Entonces, la dieta cetogénica no es recomendable para todos los escaladores. No se puede generalizar. Hay que tener en cuenta la individualidad, el tipo de escalada que se practica, los objetivos y la adaptación a la dieta. Claro, cada escalador debe evaluar si la dieta cetogénica se ajusta a sus necesidades y objetivos. Exactamente. Y para tomar una decisión informada, es fundamental entender el concepto de flexibilidad metabólica y periodización nutricional. Me encanta cómo cada tema nos lleva a otro aún más interesante. Explícanos un poco más sobre la flexibilidad metabólica y la periodización nutricional. Con gusto. La flexibilidad metabólica, como ya hemos comentado, es la capacidad del cuerpo de usar tanto grasas como carbohidratos como combustible. Y la periodización nutricional se refiere a la estrategia de ajustar la ingesta de macronutrientes en grasas, carbohidratos y proteínas según la fase de entrenamiento y los objetivos. O sea que no se trata de seguir la misma dieta todo el tiempo, sino de adaptarla a las necesidades del momento. Exactamente. Por ejemplo, durante las fases de entrenamiento de alta intensidad, es posible que necesites más carbohidratos para asegurar un buen rendimiento. Mientras que en las fases de recuperación o de entrenamiento de baja intensidad, podrías reducir los carbohidratos y aumentar las grasas. Tiene mucho sentido. Es como si estuvieras entrenando al cuerpo para que sea más eficiente y adaptable. Justamente. Y esto es lo que se busca con la periodización nutricional. Fascinante. Y en el caso de la dieta cetogénica, ¿cómo se podría aplicar la periodización nutricional? El artículo menciona dos enfoques principales. Por un lado, están las dietas altas en grasas, que mejoran la oxidación de grasas, pero son menos eficientes para usar la glucosa en momentos de alta intensidad. Es decir, que si sigues una dieta alta en grasas de forma constante, podrías tener problemas para rendir al máximo en las escaladas más intensas. Exacto. Por otro lado, están las dietas altas en carbohidratos, que utilizan menos grasas, pero son mejores para los esfuerzos de alta intensidad. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para los escaladores? Como siempre, depende. Lo ideal sería encontrar un equilibrio entre ambos enfoques, utilizando la periodización nutricional para ajustar la ingesta de macronutrientes según las necesidades del entrenamiento. La clave está en la personalización y la adaptación. Exactamente. Y para poder personalizar la dieta de forma efectiva, es importante tener en cuenta la cantidad de proteínas que se consume. Hablando de proteínas, ¿qué papel juegan en la dieta cetogénica? Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de los tejidos musculares, lo cual es crucial para cualquier deportista. Claro, sin proteínas no hay músculos. Exacto. Y en la dieta cetogénica, donde se restringe la ingesta de carbohidratos, es especialmente importante asegurar un consumo adecuado de proteínas. ¿Y cuál es la cantidad ideal de proteínas en la dieta cetogénica? El artículo recomienda entre 1 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Entiendo. Y por supuesto, es fundamental combinar la dieta con un buen entrenamiento de fuerza para evitar la pérdida de masa muscular. Totalmente de acuerdo. La dieta y el entrenamiento van de la mano. Y con esto, hemos cubierto una buena parte de la información sobre la dieta cetogénica y su aplicación en la escalada, pero aún nos queda mucho por explorar. En la siguiente parte del programa, profundizaremos en algunos casos específicos de escaladores que han probado la dieta cetogénica, así como en las posibles limitaciones y riesgos que hay que tener en cuenta. No te lo pierdas. Sí, es importante analizar casos reales y entender las posibles desventajas. Justo eso me intriga. Empecemos con Dave McLeod, que asegura haber mejorado su escalada con la dieta cetogénica. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo interesante de McLeod es que no se limitó a probar la dieta, sino que experimentó con su propio cuerpo. Incluso se atrevió a comer solo hamburguesas de McDonald's durante dos meses. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Sobrevivió. Bueno, además de sobrevivir, perdió peso y sorprendentemente mejoró su fuerza en suspensiones de un brazo, sin entrenarlas específicamente. Él atribuye estas mejoras a la dieta cetogénica. Suena casi mágico, pero podría ser solo una coincidencia. Es difícil saberlo con certeza. Como mencionamos antes, la investigación sobre la dieta cetogénica y el rendimiento deportivo aún es contradictoria. Claro, un solo caso no es suficiente para sacar conclusiones definitivas. Precisamente, pero su experiencia, junto con la de otros exhaladores como Neil Gresham, que también reporta mejoras al seguir la dieta cetogénica, nos dan una idea de su potencial. ¿Y qué hay de las posibles desventajas? El artículo menciona algunas. Sí, una de las principales preocupaciones es la posible pérdida de rendimiento en esfuerzos de alta intensidad. Tiene sentido. Si la glucosa es la fuente de energía más eficiente para esos esfuerzos y la dieta cetogénica limita su disponibilidad, podría haber un impacto negativo en el rendimiento. Exactamente. El artículo menciona estudios que muestran una disminución en la potencia y una mayor percepción del esfuerzo en personas que siguen una dieta cetogénica. O sea que, aunque puedan mejorar en resistencia, podrían perder explosividad y fuerza. Así es. Y esto es crucial para la escalada, donde la fuerza máxima es fundamental para superar movimientos difíciles. Entonces, ¿podríamos decir que la dieta cetogénica es un arma de doble filo para los escaladores? Podría decirse que sí. Ofrece beneficios potenciales, como la pérdida de peso y la mejora en la resistencia, pero también implica riesgos, como la posible pérdida de potencia y fuerza máxima. Es una decisión compleja. ¿Qué factores deberían tener en cuenta los escaladores a la hora de decidir si probar o no la dieta cetogénica? En primer lugar, sus objetivos. Si el objetivo principal es perder peso, la dieta cetogénica podría ser una opción viable. Pero si el objetivo es mejorar el rendimiento en escaladas de alta intensidad, deberían ser más cautelosos. También hay que tener en cuenta la individualidad y la adaptación a la dieta, ¿verdad? Sin duda, no todos los escaladores responden de la misma manera a la dieta cetogénica. Algunos se adaptan rápidamente y experimentan mejoras, mientras que otros pueden tener dificultades para adaptarse y sufrir efectos secundarios. Hablando de efectos secundarios, el artículo menciona algunos, como la fiebre keto o gripe keto. ¿En qué consiste? La fiebre keto es un conjunto de síntomas que algunas personas experimentan al iniciar la dieta cetogénica. Estos síntomas incluyen dolor de cabeza, fatiga, náuseas y calambres musculares. Suena bastante desagradable. ¿A qué se deben estos síntomas? Se cree que se deben a la adaptación del cuerpo al cambio de metabolismo. Al pasar de utilizar principalmente glucosa como combustible a utilizar principalmente grasas, el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse. Entiendo. Es como si el cuerpo necesitara un tiempo para acostumbrarse a este nuevo régimen. Exactamente. Y estos síntomas suelen desaparecer por sí solos en unos días o semanas. Menos mal. Hay todas las desventajas o riesgos que deban tenerse en cuenta. Sí, el artículo menciona la posible pérdida de masa muscular si no se consume suficiente proteína o si no se combina la dieta con un buen entrenamiento de fuerza. Claro, si no le das el cuerpo los nutrientes que necesita para construir y reparar los músculos, es lógico que se pierda masa muscular. Y en escalada la fuerza es fundamental. Exacto. La pérdida de masa muscular podría ser un problema grave para los escaladores. Otro punto que me llamó la atención es la posible alteración de la microbiota intestinal. Sí, algunos estudios sugieren que la dieta cetogénica puede empobrecer la microbiota y reducir la producción de butirato, un ácido graso de cadena corta que tiene beneficios para la salud intestinal. Es decir, que aunque pueda tener beneficios a corto plazo, podría tener efectos negativos a largo plazo en la salud intestinal. Es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Parece que hay que ser muy cuidadoso con la dieta cetogénica y no tomarla a la ligera. Totalmente de acuerdo. Es una herramienta compleja que puede tener beneficios e inconvenientes y es fundamental utilizarla con precaución y bajo la superdición de un profesional de la salud. ¿Qué recomendaciones darías a los escaladores que estén considerando probar la dieta cetogénica? En primer lugar, les recomendaría informarse bien sobre la dieta, sus beneficios, sus riesgos y cómo implementarla correctamente. Y por supuesto, consultar con un nutricionista o un médico especialista en deporte para que les asesores de forma personalizada. Exacto. Es fundamental contar con la supervisión de un profesional para evitar posibles problemas de salud. Y también es importante escuchar al propio cuerpo, ¿verdad? Sin duda, si experimentan efectos secundarios negativos o si notan una disminución en su rendimiento, deberían replantearse si la dieta cetogénica es la opción adecuada para ellos. Y recordar que la clave para un buen rendimiento en la escalada y en cualquier deporte es un equilibrio entre entrenamiento, descanso y nutrición. Totalmente de acuerdo. La dieta cetogénica puede ser una herramienta útil para algunos escaladores, pero no es la única ni la solución mágica para todos. Volvemos al deep dive. Ya hemos explorado los pros y los contras de la dieta cetogénica para escaladores. Pero, ¿qué otras opciones hay? ¿Cómo podemos optimizar la nutrición en este deporte? Buena pregunta. No hay una única respuesta ya que la nutrición ideal varía. Depende de la persona, su nivel de actividad, sus objetivos. Pero, en la práctica, hay muchos factores que influyen. La intensidad del entrenamiento, la duración de las sesiones de escalada, la época del año, las preferencias individuales. Claro, hay que tener en cuenta la individualidad y la adaptación. Algo más a tener en cuenta. Sí, y por último, no olvides la importancia de la calidad de los alimentos. Es mejor optar por alimentos frescos, sin procesar, para obtener el máximo de nutrientes y evitar el exceso de azúcares, grasas trans y aditivos. Comida real para un rendimiento real. Me gusta la idea. En resumen, la clave está en encontrar un equilibrio entre una dieta equilibrada, la hidratación adecuada y la adaptación a la intensidad del entrenamiento. Totalmente de acuerdo. Y recordar que la nutrición es solo una pieza del puse. El entrenamiento adecuado, el descanso suficiente y la gestión del estrés también son cruciales para alcanzar tu máximo potencial en la escalada. Un enfoque holístico para la escalada. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de información útil sobre la dieta cetogénica y la nutrición en la escalada. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes? Sí, que no se obsesionen con la dieta. Lo importante es encontrar un enfoque que funcione para ellos, que les permita disfrutar de la escalada y mejorar su rendimiento sin poner en riesgo su salud. Sabias palabras. Experimentar, escuchar a tu cuerpo y encontrar el equilibrio. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la nutrición y la escalada. Recuerda que cada cuerpo es único y la clave está en encontrar lo que mejor se adapta a ti. Hasta la próxima.